¡Hola! Bienvenidos a esta cápsula informativa donde vamos a poder conocer algunas de las actividades que podemos hacer no solo aquí en Mexicali, sino en sus alrededores. ¡Vamos a verla! Lunes 4 de marzo, Vive Bailando con José Ángel Romero El Cuervo, música en vivo para bailar en la sala de conferencias del Centro Estatal de las Artes, 19 horas, admisión libre. De lunes 4 al viernes 29 de marzo, curso La Novela Histórica de México desde la Nueva España hasta el siglo XX, Centro Estatal de las Artes, lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas. Taller Intensivo de Actuación impartido por el primer actor Luis Felipe Tobar en El Set Viaja, del 4 al 9 de marzo en Casa de la Cultura de Mexicali. Martes 5 de marzo, Cine Club del ICBC en el ciclo Más Allá del Arco Iris, Teatro del Estado, 20 horas, admisión libre. Miércoles 6 de marzo, Grupo Cultura Verso, Cuento y Melodía presenta Programa Literario Musical en celebración del Día Internacional de la Mujer, Sala de Conferencias del CEAR, admisión libre, 19 horas. Cine Miércoles en Crea Cultura, ciclo 1999 en ausencia de Kubrick, película El Resplandor en Teatro Benito Juárez de Crea Cultura, 19 horas, admisión libre. Jueves 7 de marzo, Lectura Dramatizada, La Serpiente y la Manzana, Foro Experimental de las Artes en CEAR, 19 horas, admisión libre. Viernes 8 de marzo, Obra de Teatro, Ni Princesa ni Esclava, Centro Estatal de las Artes en Foro Experimental, 20 horas. La India Yuridia presenta Gira 2019, Es lo que hay, Teatro del Estado, 7 de la tarde. Sábado 9 de marzo, Víctor Méndez, El Atrevido, Celebrando, 25 años contigo, 20 horas, Teatro del Estado. Décima, Pedaleando, Rosarito, Viñedos, Viva Joff, no se lo pierda. Domingo 10 de marzo, Wolf Camping, Invita Caminata, 10 kilómetros en Cañón, Rosarito. Se despide Adla Vivo, muchísimas gracias, tome nota de todas estas actividades y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!